Y nosotras, bueno, ya teniendo un año de novia, un poquito más también, se dio de que las dos queríamos, a mí me encantan los dos bebés, me encantan los bebés, porque soy bastante bobosa con esas cosas, y ella, bueno, por la edad que tiene, también, siempre quiso ser mamá, lo dijo, y empezamos a hablar, así, o sea, llevó tiempo, obvio, porque eran un montón de cosas que teníamos que pensar, y nada, lo decidimos, después, bueno, las dos somos bastante primadas, digamos, es, hacemos esta cosa, hacemos esta cosa y lo tenemos que hacer, aparte somos re ansiosas, entonces lo hicimos, lo hicimos así en un momento de la nada. Nosotras tampoco teníamos muchas ideas, que sí, habíamos conocido el caso de Pamela y Mariana Blanco, que fue lo que más o menos nos llevó a querer hacer lo mismo, era como algo muy lindo ver dos mamás que tengan hijos, y ahí empezamos a preguntarles a ellas, a ver cómo habían hecho, dónde habían hecho, también, bueno, Vero tenía dos amigas que hicieron el mismo proceso, entonces nos recomendaron un lugar, un centro de fertilidad, donde nosotros asistimos ahí, y empezamos con el tratamiento, empezamos en enero, nos mandaron a hacer varios estudios, a las dos, porque esto iba a ser con óvulos míos y un esperma comprado, entonces, bueno, nos mandaron a hacer varios estudios para ver si todo estaba bien en ella y en mí, bueno, lo hicimos a nuestro tiempo, por el trabajo, por las mil cosas que teníamos las dos, entonces nos llevó bastante, o sea, habrá sido tres, cuatro meses entre que juntemos todos los estudios, cada estudio por ahí tardaba, no sé, treinta días, un mes, en que te den los resultados, entonces era como también bastante complicado, y encima de las dos que éramos franciosas, no aguantábamos las dos. Y empezamos con pastillas para ellas, inyecciones, que yo me tenía que dar para ovular, yo me tenía que inyectar tres veces por día, después, bueno, como por mi edad y todo eso, yo ya era bastante, se ve que bastante fértil, me tuvieron que cortar el medicamento antes, porque ya no daba más de los óvulos, de los ovarios, los tenía rehinchados, entonces, bueno, me tuvieron que después de eso hacer la aspiración de óvulos, que es donde me aspiran los óvulos, para después formarlo con el esperma que habíamos comprado, después de eso, ellos tenían que examinar los óvulos que salían, y de ahí, bueno, los juntaban con el esperma que nosotros habíamos comprado, y ahí era donde formaban ellos el embrión afuera. Después de eso, ellos veían la calidad que tenían los espermas que habían formado, y ahí, como eran bastantes buenos, nos dijeron ellos, querían esperar a que lleguen al día quinto, que ya estaban más formados, en realidad. Y de ahí aguantaron 26, después, bueno, cuando llegaron al día quinto, fue donde le hicieron la transferencia a Vero, estuvimos presentes las dos, nos hicieron mostrar en una pantalla, cómo subían los dos. Bueno, ahí también fue el momento donde decidimos poner uno o dos, porque cuando llegamos, ellos ya tenían preparado todo, la sala, y tenían preparado uno solo. Y después, bueno, lo dejaron sola un rato, y les otra pensando ahí las dos, y poníamos uno o poníamos dos. Porque en realidad, mayormente con el tratamiento este, te dicen que ponen dos, porque por ahí uno no prende, entonces el otro y así. Pero la doctora, cuando apenas, cuando apenas entramos, nos dijo, la calidad de los óvulos son muy buenas, y dijo, mírenlo, nosotros lo mirábamos, y no le entendíamos nada en la pantalla, era como decir, ¿qué hacemos? Y, bueno, después empezamos a hablar con Vero, y decíamos, ¿qué hacemos? No sé, era como, bastante complicado, en el momento también, viste, la ansiedad, todo. Sí, queremos dos también, a ver si, por ahí matamos dos pájaros de un tiro, decíamos, nos salen dos, una nena y un nene, no sé, la parejita, con momentos y no iba a llegar más. Fue un montón de momentos, de situaciones, que vos decís, ¿cuándo va a ser a ver? Nosotros la transferencia la hicimos en septiembre. Empezamos el tratamiento en enero, y en septiembre fue cuando se hizo la transferencia. Pasaron muchas veces, pero no puede ser. Y después de 15 días, teníamos que esperar a que le hagan los estudios, o sea, de nuevo una ecografía, le hacían una ecografía, para ver si había quedado o no. Nosotras, ansiosas las dos, que no aguantamos, ni en pedo, a los 10 días, o antes, se hizo un test. No, vamos, vamos, vamos. La abuela también, que estaba más ansiosa que las dos, vemos que tocan la puerta ahí en casa, era el delivery de la farmacia, que trajo un test, y nada, se lo hizo hacer, se lo hizo hacer ahí, y seguida saltó, porque fueron millones de momentos que nos poníamos a pensar en eso, que ya mujeres embarazadas, que se arrepentían, que fue que salió todo esto del aborto también, viste, fue como que nuestra cabeza trabajaba todo el tiempo, situaciones de tristeza, porque vos decís, ¿cómo puede ser? Nosotros tenemos que dejar de hacer un montón de cosas, no sé, de pagar miles de tratamientos, y decís, ¿cómo puede ser? Es tan complicado para nosotras, y tan simple para ellos, y decís, eso fue como bastante, bastante chocante para nosotras, pero, o sea, es así, por suerte, salió todo esto del tratamiento, de la tecnología, y todo esto, que dos mujeres pueden ser mamás, ¿no? Así que nada, Isabela, y Ezequiel, Ezequiel, le pusimos por el hermano de Vero, que, él falleció hace 10 años ya, entonces decimos ponerle Ezequiel por él. Gracias. 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 Gracias.